Hola, ¿cómo les va? Bueno, vengo a contarles un poquito sobre el eclipse que viene el 16 de mayo. Va a caer a 25 grados más o menos de escorpio. Si tenés una carta natal algo en escorpio, te activa esa área, con sus planetas también. Y en la parte de diseño humano va a tocar la puerta 14. El hexagrama 14, mira lo que dice, vamos a prepararnos. El hexagrama 14 tiene que ver con el concepto que uno tiene de trabajar. La traducción de trabajar es con sacrificio. Cuando los italianos dicen, hablan, no dicen del trabajo, sino del laboro, porque se trata de la labor, de lo que uno viene a hacer. Y esa es una gran diferencia, porque la puerta 14 o el hexagrama 14 vibra con una energía que se llama transigencia. Y cuando nosotros somos chicos y tenemos muchos sueños a cumplir, no sueños para dormir, sueños queremos ser distintas cosas, tenemos sueños para concretar de grande. Los vamos perdiendo en el camino, no los alimentamos muchas veces porque nuestros padres, porque nuestros maestros nos van mostrando otro camino que nos va a ir mejor económicamente. No vamos a poder salir con más trabajo ante la sociedad. O sea, cuando nosotros transigimos y vamos renunciando a esos sueños, vamos poniendo nuestro propósito en segundo lugar. Nos vamos poniendo en segundo lugar. Porque venimos con un propósito. Y el propósito, fíjate que también tiene que ver con este hexagrama. Es muy independiente, individual, no me salía la palabra. Es individual. Y cuando vos te concentrás en vos para hacer lo que viniste a hacer, triunfas. Porque estás activando tu gen. Ese gen que vino con ese propósito de hacer algo. Y vos lo sabes. Entonces, el gen tiene que ver con el genio. La palabra genio viene de gen. Y es esa genialidad que todos tenemos y que deberíamos encontrar. Cuando nos sacan de ese canal individual, los maestros, los padres, y nos van inculcando cosas. Y nos las creemos desde el no ser, es cuando equivocamos el camino. Por eso, este hexagrama 14, vamos a vibrar de manera individual. Vamos a querer hacer cosas que nos hagan felices. Así que, a no transigir, a no renunciar. Porque eso como que nos hace perder mucho tiempo. Mucha energía, pero mucho tiempo también. Bueno, espero que esto les sirva, les ayude a poder enfocarse en lo que vinieron a hacer y no distraerse. Esa es la palabra. A no distraerse escuchando lo que los demás quieren de nosotros. Sino enfocarse porque todas las respuestas están dentro nuestra. ¡Feliz eclipse! ¡Chau, chau, chau!